Tipos de Argentinos, visitando Londres Por las piratas, por los ladrones No, yo a Inglaterra no voy Mi religión no me lo permite ¿Tu religión? Si, yo soy de la iglesia de los santos de los últimos piratitas Argentina? No, sorry No hablo de español Si, yo no se como le dan bola a una vieja chota Que esta hace mil años, esta llena de guita No hace un carajo en todo el día La verdad no lo entiendo esto, eh Aguante Cristina No hay donde comerse una milaniza acá En ningún lugar, no se puede comer nada en esta ciudad Por favor No, si te concentras y pensás Las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas, las Malvinas son argentinas Son argentinas Manejan todos al revés acá Todos de contramano, están locos Locos Bueno, ya tengo todo Pasaporte, DNI DNI libreta, licencia de conducir Libreta de matrimonio Partida de nacimiento Certificado de vacuna Ya podemos salir a pasear por Londres No sea que nos pare la policía No 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 No